Señor Jesús Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Siempre me te alaba Te estás llorando alaba Te la apruebala Te estás sufriendo alaba No importa elaba Tu alabanza le escuchará Te va al frente abriendo caminos Levanta cadenas, sacando espinas Basta a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar El trabajo, el amor no se confía Camina contigo de noche y de día Levanta a tus manos, mi victoria llegó Comienzo a cantar Te alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita Tener lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Cuando Él enciende sus manos Es hora de vencer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu alabanza en el sur se hará Es la mujer de la mierda camina Llegando pandillas, sacando espinas Baja a sus aves conmigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar El trabajo para los que confían Amén a contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Amén. 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 Aleluya, bendito el Señor. Déjame una alabanza al Señor, todos decimos, ¡Gloria a Dios! Bienvenido a todos los hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede. Doy también la bienvenida al hermano Jairo, a la hermana Patricia, a la hermana Rafael, a la hermana Irene, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. y a todos, hermanos, todos son muy bienvenidos. Gracias al Señor por su misericordia. Quiero invitarles para que leamos la palabra del Señor. Vamos a leer Salmos capítulo 103. Vamos a leerlo de una forma alternada. Yo leo el primero y ustedes leen el siguiente. Comparta la palabra con el que está a su lado, hermanos. Que no se quede ninguno sin leer la palabra, hermanos. Es muy importante que todo lo hagamos. Bendito el Señor. Salmos capítulo 103. Yo leo el primer verso y ustedes leen el siguiente. Amén. Dice así. Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser en su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y con el nombre del mundo de su serenito. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. No hagas la justicia ni derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y se corrió simplemente de su abate en toda la vida en la vida de su misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a Dios sus pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Se acuerda por ella y se cayó 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 y se cayó. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que no aguantan sus barcos y sus casas de reglas de sus mandamientos para comernos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová a vosotros los ángeles, poderosos y fortalezas. Y en cuanto a la palabra, bendecido a la voz de sus ejércitos. Bendecida Jehová a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová a vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a bendecir al señor? Amén, aleluya. Bendito el señor. Así que vamos a adorar, pero primero quiero que nos presentemos, que cada uno eleve una oración al señor. Vamos a orar al señor en esa noche. Señor Jesús, gracias nuevamente, señor, por la oportunidad. No hay nada más grande que hablar contigo, oh Dios maravilloso. Ruego que tú nos ayudes y nos bendigas, señor. Que cada uno le des, señor, una bendición grande, te lo ruego. Que nos acompañes con tu presencia, oh Dios maravilloso. Y que trates con cada uno, te lo ruego, oh señor. Pues te necesitamos, gracias. Pues tú eres, oh Dios, por ti vivimos, señor. Por ti estamos aquí, oh Dios maravilloso. Grande eres tú. Démosle un aplauso al señor en esta noche. ¡Aplausos! 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 Y hoy se devolverá en la utilidad, y seremos como los llenos de la heredad. Mi boca llegará a derrizar, y ya me va a pegar la masa, entonces dirán las pasiones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llegará a derrizar, y ya me va a pegar la masa, entonces dirán las pasiones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozare, me gozare, me gozare, me gozare, me gozare en la mano. Y ya me va a pegar la masa, y ya me va a pegar la masa, y ya me va a pegar la masa, y ya me va a pegar la masa. Me gozare, me gozare, me gozare, me gozare en la mano. Todo a te, pues ha llevado todo mi dolor, nunca he hecho libre. Cuando el Señor se devolverá la utilidad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor se devolverá la utilidad, seremos como los que sueñan. Mi boca llegará a derrizar, y ya me va a pegar la masa, entonces dirán las pasiones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozare, me gozare, me gozare, me gozare, me gozare, me gozare en la mano. Y ya me va a pegar la masa, entonces dirán las pasiones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozare, me gozare en la mano. Me gozare, me gozare, me gozare, me gozare en la mano. Si hay más que, pues ha llevado todo mi dolor, nem ha hecho libre. Así como la vida andaba, así como la vida andaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo comenzaré, en su presencia me lanzaré, me llenaré, toda la gloria, ante su mundo yo me cruzaré. Yo cantaré, yo comenzaré, en su presencia me lanzaré, me llenaré, toda la gloria, ante su presencia me lanzaré, me llenaré, toda la gloria, ante su presencia me lanzaré. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, me llenaré, toda la gloria, ante su presencia me lanzaré, me llenaré, me llenaré, me llenaré. Yo cantaré, yo cantaré, me llenaré, toda la gloria, ante su presencia me lanzaré, me llenaré, me llenaré, toda la gloria, ante su presencia me lanzaré. Yo cantaré, yo cantaré, me llenaré, toda la gloria, ante su presencia me lanzaré. Yo cantaré, yo cantaré, me llenaré, toda la gloria, ante su presencia me lanzaré, me llenaré, toda la gloria, ante su presencia me lanzaré. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, me llenaré, toda la gloria, ante su presencia me lanzaré. ¡Lanzamos el chantalón de nuestra libertad! ¡Lanzamos el chantalón de nuestra libertad! ¡Oh, manda el fuego! ¡Manda el fuego de los cielos! ¡Mesudrismo, el amor mi corazón! ¡Canta Espíritu! ¡Lanzamos el chantalón de nuestra libertad! ¡Mesudrismo, el amor mi corazón! ¡Lanzamos el chantalón de nuestra libertad! ¡Mesudrismo, el amor mi corazón! ¡Canta el fuego de los cielos! Jesucristo, que da hoy mi corazón, santo Espíritu, bienvenido a este lugar, vamos todos a orar, vamos todos a orar. Bueno hermanos, vamos a orar en esta noche por las peticiones, yo creo que en esta noche todos hemos traído una petición, y aquí está el que responde, aquí está el Dios Todopoderoso, aquel que resucitó entre los muertos, y que vino para darnos vida y vida en abundancia, así que a él vamos a aclamar en esta noche. Y yo quiero invitarlo hermano para que allí donde usted está, levante sus manos y eleve una oración al Señor, un clamor a él, presente su petición, presente su necesidad a aquello que le aqueja, aquello que usted necesita, amén. Vamos a presentarnos delante de él en esta hora. Señor Jesús y Rey de la Gloria, delante de tu presencia, Señor. Estamos en esta noche, mi Señor, presentando a cada una de nuestras necesidades, Señor, nuestras posiciones, Señor. ¿Quién más que tú conoces, Señor, la vida y el corazón de cada uno? Estamos aquí, mi Señor, te pido por la bendición de cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor, gloríficate en sus vidas, Señor, gloríficate en sus hogares, Señor, por favor, gloríficate en sus vidas, Señor. Señor, yo te pido por la bendición de cada uno, Señor, gloríficate en sus vidas, 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 Señor. ¿Quién va a partir, Señor, de lo más profundo de su corazón? Señor, en el nombre de Jesús, gracias a Dios, Señor. Gracias al Señor. Mis hermanos, tengan la bondad y se sientan. Claro que le va a tocar parárselo otra vez. ¿Sabe por qué? Hay que saludarnos, hermanos. Salude el que está atrás, el que está en el otro lado. Vamos a dar un espacio. Salude, hermanos. No me voy a dejar los niños sin saludar tan bien, mis hermanos. Vamos a saludarlos todos. Estamos aquí en la presencia del Señor, hermanos. Y qué bueno estar bien, saludar a su hermano. Gracias al Señor. Salude a los amigos, al que no los conoce o no la conoce. Salude, salude y dígale mucho gusto. Denle la bienvenida también. Gracias al Señor. Los niños, muy importante, mis hermanos. Saludar a los niños. Usted sabe que uno como padre le dan un regalo a su hijo, que ya es un gran adulto menor que todavía no. Así, así digo, cuando le dan importancia a nuestros hijos. Uno se siente muy cómodo y muy contento. Amén. 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 Bueno, vamos a saludar a algunos hermanos que están viendo el culto antes de celular. Los están viendo a través de internet, hermanos. Amén. Entonces, saludemos, saludémoslos también a ellos. En el nombre del Señor, un saludo. En el nombre del Señor Jesús. También los hermanos. Aleluya, bendito el Señor. Sí, los saludamos. Qué bueno poder transmitir palabras y la tecnología, ¿cierto? Amén. Aleluya, bendito el Señor. Poder expandir la palabra del Señor, el Evangelio, el Reino de Dios. Bueno, mis hermanos, ha llegado una parte muy importante. De aquí en adelante, importante todo. Le debemos poner mucha atención. Esta parte es muy importante y es la ofrenda. Recuerda, hermanos, que uno da para el Señor. Recuerda que lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y, mis hermanos, cuando uno entiende que lo que nosotros tenemos no es de nosotros, sino del Señor, hermano, es mucho más fácil para uno. Amén. Bendito el Señor. Bueno, quiero invitar a Manuel Julio, que nos ayude en esta noche, en la colección de la ofrenda. La cajita misionera también. De lo que el Señor nos ha dado. De eso le damos a Señor. Cuando nos damos cuenta que somos administradores, espérame, usted no se preocupa. Cuando el patrón le dice, uno, gástese todo. Eso no le gasta porque somos así o no. Sí o no, así es, así es. Cuando el Señor le dice, de todo. Es sin miedo, hermano, que el Señor le da. El Señor no lo va a dejar a uno por ahí, como se dice, pagando, lo va a dejar por ahí uno votado. No, el Señor está con nosotros. Todo lo que tenemos es por Él. Amén. ¿Habrá alguna excusa para el Señor? Ahora, ¿será que sirve alguna excusa? No. Prontito el Señor. Bueno, quiero invitar a hermana Patricia para que pase a este lugar y nos saluda. ¡Qué bueno tenerlos aquí! ¡No! Dios bendiga, hermanos. Amén. Cuentendamos su gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Bueno, un saludo muy especial a la belleza, a nuestra familia, a cada uno de los hermanos, leyendo, leyendo, doctores, cada uno de los padres es un saludo muy especial. Al igual a los padres, hermano Leonae y mi hermana Ingenia, sus hijos. Es verdad que les felicitamos por la hermosa labor que han estado realizando. Y con nosotros vienen unos hermanos muy especiales, que hay esa parte de la dejo a mi esposa, al hermano Rafael, a la hermana Irene, se les llaman a Dios, para tener la oportunidad de conocerles. Y sí, los venía a acompañar a mi esposo, para acompañarles en este maravilloso culto. Amén. Amén. Porque aquí está el Señor en medio nuestro. Amén. Estamos terminando el año 2016. Y hoy estamos en victoria. Amén. Amén. Que de pronto es un año difícil de pruebas. Años de dificultades. Pero hasta aquí el Señor nos ha guardado. Amén. Hasta aquí el Señor nos ha guardado. Y Él nos ayudó a vencer todos los obstáculos, alegría. Porque en su palabra dice que Él prometió estar con nosotros todos los días. Amén. Así que nosotros nunca estaremos solos. Porque Él prometió estar con nosotros. Y es lo maravilloso de este Dios en cual ustedes y yo servimos y seguimos. Aleluya. Así que hermanos, vale la pena. Vale la pena amarte. Vale la pena serle fiel. Vale la pena luchar por esta vida espiritual. Aleluya. Así que hermanos, estoy muy feliz de poderles acompañar en esta noche. Amén. Y que el Señor les bendiga. Más adelante nos saludaremos. Dios les bendiga. Amén. Bueno mis hermanos, gracias al Señor les recuerdo esta semana los cultos. El sábado, el culto y el domingo. Vamos a hacer la dominical el domingo mejor porque el domingo es feriado. Nadie se preocupa por nada. Ah, entonces hermanos, viene la iglesia, descansa primero en el Señor y luego hasta nos invita a algún lado y nos vamos. Sí, mis hermanos. Entonces ahí los esperamos el sábado junto a las seis y media y el domingo a las diez de la mañana. Bendito Señor. Bueno, los voy a dejar entonces. Ah, sí hermanos, recuerden la próxima semana. Culto de Acción de Gracias el próximo viernes. Así que hermanos, desde ahora, tomen nota para que no vaya a faltar ese día. Y les recuerdo, tengo los sobres también. Quien no tenga el sobre de Acción de Gracias. Hace y me pide el sobre, mis hermanos. Participemos de esto, el sobre de Acción de Gracias para el próximo viernes. Bueno mis hermanos, entonces los quiero dejar en compañía de nuestro hermano Mayro. A quien le damos la bienvenida nuevamente, la verdad, para mí es gran privilegio y una bendición tenerlos, también la hermana Patricia, tenerlos aquí. Me gusta, y nos ha visitado este año. Ha sido constante las visitas y la verdad es que no se sienten, me siento muy contenta. Amén, amén. Te los dejo con nuestro hermano Mayro. Gloria al Señor. Gloria a Dios. 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 Aleluya. Gloria al Señor. Los saludo hermanos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Para mí es una gran bendición poder estar una vez más aquí con ustedes, alabando y exaltando el nombre que es, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo al hermano Leonay, a los esposos, hijos, y a cada hermano, a cada hermana que se ha dado cita a este maravilloso punto. Yo creo que ayer hubo dos hermanos bautizados en el nombre de Jesús. ¿Están acá? Sí, 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 amén. Bueno, vamos a aprovechar para orar porque es una victoria. Amén, amén. Que dos hermanos más se hayan añadido a la iglesia del Señor. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Amén. Vamos a invitar a los hermanos que fueron bautizados que pasen acá porque vamos a orar por ellos en la iglesia. Vamos a hacer una oración especial para que el Señor los bendiga y los añode en la vida cristiana. Amén. Los hermanos, ¿me recuerda ese nombre? ¿Hermano Leonidas Reyes? ¿Hermano Leonidas Reyes? ¿Cuántos le darán a la iglesia del pueblo del Señor? ¿A los hermanos? Sebastián Cero. Amén. ¿Cuántos le darán a la iglesia del hermano Cero? Amén. Dos nuevas criaturas, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas. Vamos a orar. Voy a pedirle a Dios que se arrodillen. Acá, si puede. Voy a pedirle a Dios que se arrodillen. Gracias por estos nuevos hermanos que se han añadido a la iglesia del Señor. Gracias a Dios bendito. Señor. 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 Dios bendito. Hoy en la iglesia. Te pido por estos hermanos. Por que tú los señores. Todos benditos. Señor. Y los guardas. En este camino santo y vivo. Que ellos han anunciado, Señor. Que los fortalezcan. Que los fortalezcan. Llénalos del poder del Espíritu Santo. Y úsalos. Para tu hombre y para tu gloria. Para la bendición de la iglesia y de su pueblo. Te lo ruego, mi Señor. Lo pedimos en el cuerpo del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor para dejar todas las otras cosas que tenemos al final del culto. Entonces, como hoy tenemos el servicio de Santa Cena. Entonces, vamos a tener la meditación de la palabra del Señor. Y luego ya tendremos otras cosas que hay pendientes. Si pueden estar en pie, por reverencia a la palabra. Vamos a leer lo que dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Corintios 11, versículo 17 en adelante. Dice. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os cobregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues, o reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues que, no tenéis casas en que comáis y bebáis. O menosprecéis la iglesia de Dios. Y avergonzáis a los que no tienen nada. Que os diré, os alabaré. En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reuníssemos a comer, esperaos unos a otros. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Y damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo acá en la iglesia. Amén. Amén. Como Dios ha estado respaldando a su pueblo. Y esta es una demostración de que Dios está con esta iglesia. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Yo quisiera esta noche hablarle de esta ceremonia tan especial que la iglesia celebra. Amén. Que se llama la Santa Cena. Amén. Amén. Porque hay que darle el significado especial a las cosas que Dios ha establecido en su Santa Palabra. Amén. Así como amamos al Señor. ¿Cuántos aquí amamos al Señor? Amén. También amamos las cosas que Él ha establecido en su Palabra. Y parece ser que esto es lo que en la iglesia de Corinto, la iglesia había perdido. El respeto, el respeto, el valor, la importancia por las cosas santas y por las cosas sagradas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Y de eso es que la iglesia se debe cuidar. Amén. Amén. De que las cosas santas, sagradas e importantes para Dios lleguen a perder ese verdadero significado. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que empiezan la vida cristiana y es necesario, amén, que comprendan el significado y el valor, aleluya, de las cosas de Dios. Y precisamente estos versículos que estábamos leyendo son para corregir esas anomalías que se estaban presentando en la iglesia, amén, donde habían excesos y donde habían muchas cosas que hacían que se perdiera el verdadero significado. Y allí llega un hombre celoso de Dios como es el apóstol Pablo para corregir a la iglesia, para enseñar mi gloria al nombre del Señor, porque nosotros hermanos vamos en un camino de que vamos de gloria en gloria, amén, amén, gloria a Dios. Y queremos que el Señor se manifieste en la iglesia. ¿Cuántos queremos ver a Dios manifestándose en la iglesia? Y Dios se está manifestando en la iglesia. Yo veo este auditorio ya lleno. Quiero decir que el Señor se está manifestando en la iglesia. El Señor, amén, se está glorificando, aleluya. Y hermano, es importante saber entonces qué es lo que nosotros celebramos o conmemoramos cuando hacemos la Santa Cena. Es la única celebración instituida por el Señor Jesucristo en la palabra. Hermano, el mundo está lleno de tradiciones. Y usted ve, sobre todo en esta época decembrina, una cantidad de tradiciones y cosas. Que a veces yo me pregunto, oye, ¿a dónde inventa la gente tantas cosas? ¿De dónde inventan las religiones tantas cosas que la Biblia no dice que hagamos? La Biblia presenta que esas son tradiciones de hombres. Y una cosa son las tradiciones de hombres, y otra cosa son los mandamientos del Señor. Usted no se deje llevar por las tradiciones de los hombres. Usted déjese guiar por los mandamientos del Señor. Amén. Y de su santa palabra. Amén. Aleluya. Y la única ceremonia o la única celebración que el Señor nos pide. Por eso es que nosotros en la iglesia no celebramos Navidad, porque el Señor nos dice, celebre la Navidad. Amén. Tampoco celebramos hermanas santas, porque el Señor nos dice que la celebremos. Pero la Santa Cena sí nos dice el Señor que la celebremos. Amén. Amén. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Amén. Dios, aleluya. La Biblia no nos dice que cada año celebremos el nacimiento. Eso no nos dice la Biblia. Nos dice que celebremos su muerte. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Hermanos, si Jesucristo solamente hubiera nacido en el pesebre, pero no hubiera ido a la cruz, nosotros estaríamos perdidos. Amén. Amén. Si Jesucristo hubiera hecho muchos milagros, pero él no hubiera ido a la cruz, nosotros estaríamos perdidos. Amén. Amén. Yo quiero decirle que el Evangelio verdadero habla de la cruz, habla del Calvario, habla de la muerte y habla de la resurrección del Señor. Amén. Amén. Y la Biblia nos da un elemento para que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de la Santa Cena y es lo que el Señor mismo estableció el día que estaba celebrando la última cena con sus discípulos. Amén. 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 Usted tal vez ha habido la historia, pero en la celebración de la Pascua, ya cuando estaban comiendo el Cordero Pascual, el Señor allí fue donde instituyó la Santa Cena. Él le dio pan, él le dio vino a sus discípulos y les habló y les dijo, lo primero que le dijo, hagan esto en memoria de mí. Amén. Es decir, es un recordatorio del Señor, de su obra preciosa, de su obra en el Calvario, la que nos transformó, aleluya, la que nos hizo nuevas criaturas, esa sangre que perdonó nuestros pecados y por la obra preciosa que estamos aquí en esta noche, alabándole y glorificándole y exaltando su santo nombre. Amén. Alabanzas al Señor, yo creo que se nos pueden pasar muchas cosas, pero menos la obra que Cristo hizo por nosotros. Amén. Eso lo debemos recordar todos los días, todas las mañanas que usted se levante y ore a Dios, dígale gracias por la obra redentora que has hecho en la cruz del Calvario por mí, porque tú moriste para darme la vida. Amén. 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 del señor proclamaremos y anunciaremos hasta que él venga bendito sea el nombre del señor hoy estamos proclamando la muerte del señor la muerte del señor no se celebra por allá de vez en cuando no o no la recordamos aleluya hermano Jesucristo es nuestro cordero que por nosotros nos fue sacrificado el Juan el bautista dijo he aquí el cordero de Dios aleluya que quita el pecado del mundo pero también es un mensaje a los que no se han entregado al señor a los que no han entrado en una correcta relación con Dios para participar de la santa cena hay que haber entrado en esa correcta relación con el señor alabanzas al señor esto no esto no es algo como para tomarlo a la ligera no aleluya hay que tener una correcta relación con con el señor y si en esta noche no tienes esa correcta relación con Dios con el señor y no puedes participar todavía de la cena del señor yo le invito a que empiece a entrar en esa correcta relación con Dios como lo han hecho los hermanos que hoy se han bautizado en el nombre del señor Jesús porque la palabra es real hay que arrepentirse y confesar al señor nuestros pecados como dice la palabra así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados y vengan del señor de la presencia del señor tiempos de refrigénico alabanzas al señor hay que arrepentirse hay que convertirse hay que abandonar la vida pasada y empezar una nueva vida con Cristo porque de modo que se alguna con Cristo nueva criatura es las cosas viejas gracias al señor que las cosas viejas de nuestra vida quedaron a un lado quedaron en el pasado y por eso esta noche podemos alabar y glorificar a Dios con el alma porque hasta cántico nuevo nos ha dado el señor para que alabemos y gloriquemos su nombre den un aplauso al señor aleluya saben que el pan de la santa cena aunque es un pan común y corriente tiene un significado muy especial en la biblia tiene una simbología especial porque ese pan representa el cuerpo del señor que por nosotros fue entregado partido yo creo que nosotros no alcanzamos a imaginarnos hermanos realmente lo que Cristo sufrió pero el profeta Isaías en una visión que tuvo de Jesucristo en el Calvario él dice que lo vio molido molido vamos que sabe lo que es algo molido y él dice molido fue por nuestras rebeliones él dice quien ha creído en nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová subirá el cual de nuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay hermosura en él ni atractivo le veremos para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos hasta que el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados yo quiero que entiendas que todo lo que le pasó a él lo merecías tú lo merecías yo lo merecíamos nosotros alabanzas al nombre del señor todos nosotros como dijo aquel hombre cuando lo vio allá en la cruz y otros se burlaban de él aleluya él dice nosotros estamos aquí porque nuestros hechos han hecho que lleguemos a esta condición pero él que mal ha hecho gloria al nombre del señor jesús él no hizo aleluya nada hermano yo quiero decirle que la biblia dice que en su cuerpo el señor llevó a nuestras enfermedades la santa cena tiene un significado especial porque alguien puede ser sano alabanzas al señor y nos participa de la santa cena alguien puede ser sanado de sus dolencias porque la biblia dice que ciertamente él llevó ya lo llevó él llevó nuestras enfermedades él sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros grados en ese cuerpo llevó el señor el castigo que tú y yo merecíamos la copa la biblia dice que representa el nuevo pacto aleluya la sangre es el precio por el cual nosotros fuimos rescatados la biblia dice que fuimos comprados por precio el precio que el señor pagó por su sangre esta iglesia no tiene un valor terrenal hermanos esta iglesia no hay si apareciera ahora alguien con toda la plata del mundo para comprar esta iglesia esta iglesia no tiene un precio terrenal el señor pagó por ella su propia sangre alabanzas al señor por eso esta iglesia tiene un valor tan especial alabanzas al señor porque esta iglesia le costó al señor su sangre hermanos que vale mucho yo quiero que usted sepa que usted vale mucho para el señor la biblia dice que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir no con cosas corruptibles como oro como plata sino con la sangre de un cordero sin mancha y sin defecto preparado desde antes de la fundación del mundo y la biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado el diablo es especialista en recordarle al ser humano su pasado y el diablo es especialista en traerle a la memoria de las cosas pasadas y quiere con el pasado amargarle el presente el futuro que usted tiene en las manos del señor pero yo quiero que usted reconozca el valor de la sangre de Jesucristo que dice la biblia que nos limpia de todo pecado y si en esta noche hay pensamientos atormentándote y a la hora de la santa será bien pensamientos diciendo pero acuérdate que tú eras esto acuerda que no era lo otro diga que esta noche repita contigo la sangre de Jesucristo me limpia me limpia de todo pecado diga conmigo en esta noche la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado aleluya aleluya hermano y la santa cena trae fortaleza espiritual a la vida del cristiano esto no es para salir del paso no hoy vamos a tomar una santa cena que va a traer fortaleza a esta iglesia yo estoy feliz de poder participar con ustedes de algo glorioso alabanzas al nombre del señor cuantos necesitamos fuerzas del señor en esta noche cuantos necesitamos fortaleza del señor en esta noche aleluya yo sé que el señor le va a dar a esta iglesia esta noche la fuerza la fortaleza y la victoria para seguir adelante quiero darle mano y me hayan ponido unas notitas por ahí aleluya saben que por una de las cosas que reprende el apóstol de la iglesia en Corinto por cenar indignamente era por precisamente como decía al comienzo ellos perdieron ese significado ellos perdieron ese valor tan importante se había convertido en un festín no era tanto para recordar la obra de Cristo sino para comer para saciarse los que más tenía llevaban comida muy buena tal vez los que menos tenían llevaban lo menos y había como una división allí entre los que no tenían entre los que más tenían y dice que algunos con el vino hasta se enriagaban y habían llegado ven a hacer de este acto tan solemne habían llegado a hacer algo que desagradaba a la presencia del Señor y por eso es que el apóstol Pablo habla de tomar la cena del Señor indignamente aleluya pero también como decía ahora es un momento para revolucionar porque hermano el Señor viene de un momento a otro amén cuántos creen que el Señor viene y regresa por esta iglesia el Señor viene vamos de un momento a otro yo quiero decir iglesia que estamos esperando la venida del Señor cuántos esperamos la venida del Señor cuántos esperamos en la venida del Señor la Biblia dice que en un momento en un abril y cerrar de ojos sonará la final torpeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y dice la Biblia que nosotros los que hemos quedado saldremos amén y nos encontraremos con ellos en el aire para recibir al Señor y aquí estaremos juntamente con el Señor a los amigos que están aquí esta noche nosotros estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo para irnos a morir con Él eternamente y yo lo creo en esta noche que ha sido al Señor va a llegar el momento que esa trompeta va a sonar y solamente la oremos los que hemos aprendido a escuchar esa voz gloria a Dios los que hemos aprendido a escuchar la voz del Señor yo creo que el que no ha aprendido a ver la voz de Dios el que no obedece la voz de Dios el que la palabra de Dios le dice que haga cosas y no las hace y no obedece a Dios no podrá tampoco el día que suele la final trompeta ser levantado porque tampoco tendrá el oído dispuesto para oír esa voz que le llamará y le dirá sube acá bendito sea en nombre del Señor pero esta es una noche de oportunidad esta es una noche de oportunidad hoy puedes arreglar tus cuentas con el Señor esta es una noche de oportunidad amén todavía aquí está la gracia de Dios en este punto fue muy lo repito todavía aquí está la gracia de Dios en este punto todavía alguien se puede arrodillar esta noche a los pies del Señor y rendir su vida y todavía los cielos están abiertos amén para dar el perdón no importa cuantas sean sus pecados y sus ofensas a Dios aleluya esta noche perdón esta noche gracias esta noche misericordia esta noche y perdón esta noche y gracia esta noche y misericordia saben que el pecado produce una carga en el alma el pecado produce amén una carga pesada el pecado produce desgracia produce tristeza por eso en esta noche yo lo invito en el nombre de Jesús no cargue más con la amén no lleve más la carga del pecado déjela en esta noche a los pies del Señor Jesucristo y vivas libre en la libertad con que Cristo en la libertad con que Cristo nos hizo libres dice el apóstol Pablo en el escritor a los hebreos despojémonos de todo peso de pecado amén oiga eso amigo y hermanos despojémonos de todo peso de pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante aleluya como dice la canción en la cruz en la cruz no primero ni la luz y las manchas de mi alma yo la ve allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él se vive alabemos a Jesús yo lo siento aquí en esta luz alabemos a Jesús yo lo siento aquí en esta luz alabemos a Jesús aleluya adórenlo 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 amigo adórenlo el que no lo adórenlo esta noche adórenlo el que no lo ha glorificado no lo ha podido apláudalo esta noche porque Él está bien feliz amigos y hermanos esta es una noche para estar en paz con Él y en paz con nuestros hermanos esas dos cosas en paz con Él como dijo como dijo el salvista bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados a quien Dios no culpa de pecado y Dios no lo va a culpar de pecado cuando te refugias en esa sangre que te limpia de todo lo pecado pero también tenemos que estar en paz con nuestros hermanos porque somos un cuerpo amén somos un cuerpo los unos de los otros tenemos que amarnos tenemos que soportarnos porque vuelvo y repito estamos esperando ese día glorioso en que Cristo levantará esta iglesia de Orotina se levantará un pueblo en Costa Rica se levantará un pueblo reunirnos a los hermanos de todo el mundo y encontrarnos en la presencia de nuestro Dios yo quiero invitarlos a estar en pie cantemos esa alabanza en la cruz pero un pueblo